¡Ah, re lindo! ¡Ay, la princesa de la casa! ¡Qué lindo es! ¡Ay, qué hermoso! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a ir ahora? ¡Titi! ¿Vamos a hacer Titi? ¡Titi! Bueno, vamos a hacer Titi. ¡Ay, bueno, bueno! ¡Chao, mamá! ¡Bye, mamá! ¡Mamá! ¡Bye, bye! ¡Titi! ¿Dónde está Titi? ¡Titi, ¿dónde está la Titi? ¡Titi! ¡Titi! ¿Dónde está la Titi? ¡Titi, ¿dónde estás? ¡Titi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!